Miren que chulo, todo eso ustedes lo van a ver en Nueva York Porque en este país se ve de todo, esto es increíble Miren que chulo, eso es en Houston Yard Aquí en Vestel Ustedes se imaginan, venía de esta plaza Nada más para montar bicicleta Hacer cardio Con un grupo de gente, miren ese panorama Chequense, chequense, chequense Chequense Haciendo cardio ahí Esto está chulísimo Aquí en Nueva York tú puedes de todo De todo La entrenadora, la entrenadora, chequenla Tremendo Miren allá Y esto es lleno de bolitos Y esto es lleno de bolitos Y esto es lleno de bolitos